El oficial de la policía municipal de Chacao, Emiliano Morales, fue asesinado junto a otras dos personas en la población de Caucagua, en el estado Miranda. Versiones policiales indican que el funcionario estaba apostando dinero en una pelea de gallos. Minutos después fue encontrado muerto con un disparo de escopeta en el rostro, en el interior de un vehículo con otros dos cuerpos, sin identificar. El oficial Morales se convierte en el funcionario número 73, que es asesinado en Caracas este año, y el tercero de la policía de Chacao que muere a manos de Lampa. En otro caso, en Lídice, al oeste de Caracas, se asesinaron a un joven de 20 años, identificado como Kevin Hernández. Según su padre, un policía nacional le disparó sin razón aparente. Al parecer mi hijo venía bajando y el carro, la patrulla se le enfrentó sin darle dos de alto, ni mucho menos. Mi hijo fue a retroceder y el policía sin media palabra le disparó. ¿Y eran funcionarios de qué organismo policial? De Policía Nacional Bolivariana. El joven asesinado venía de una fiesta en compañía de un amigo, quien al momento de registrarse el crimen comenzó a gritar para alertar a los vecinos y evitar que los uniformados se fueran del lugar. Creo que los cuerpos policiales entrenen bien a las personas que van a cumplir esa función, porque en seis meses meten a un policía y no están preparados para esas cuestiones, porque nadie puede decir quieto y dispara. De manera extraoficial se conoció que en el mes de junio que acaba de finalizar se registraron 430 muertes violentas, una cifra que sólo corresponde a la capital de la República. Desde Caracas para El Venezolano TV, Gustavo Gómez Morón.